Una de las hijas de Andrea Legarreta sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas. La propia conductora de hoy, Andrea Legarreta, aseguró que su hija Nina sufrió una lesión en el set de la cinta «Mamá se fue de viaje». En entrevista para Ventaneando, Legarreta dijo que estaban grabando la película en la que comparten créditos y se pusieron a jugar. Hicimos una competencia de costales, y se rompió el costal, y se le fue la pierna, y se deslizó, informó. Aseguró que su hija está bien y en dos semanas le quitarán el yeso. Se va de «Hoy», Andrea Legarreta aseguró que, aunque sí ha ido a hablar con los productores de Televisa para hacer una pausa. Pero no se va del programa hoy. A lo mejor lo interpretaron de otra forma, también sería válido yo, decir. «Quiero hacer una pasua, pero no es el momento», aclaró la conductora de Televisa. Sigue leyendo, Emanuel y Mijares anuncian. A Joel Campbell como refuerzo del León el «arma con la que ciudadanos quieren acabar con el desabasto de gasolina». A Panamá para ver al Papa y cuatro días antes se enteran que fueron defraudados por ir a exceso de velocidad y ebrio cayó con su camioneta a un arroyo. Pero con estas alarmas quieren bajar la inseguridad en el punto rojo de León.